José, el rey de Sample No controla el triángulo, el ojo en la lista Desconecto, cambio el punto de vista Me la juego como un equilibrista Soy puro fuego cuando salgo a la pista Concentrada como aquel mujer budista Más que negativo, mi considero es realista Soy harto de esta sociedad materialista El que más tiene es el más egoísta Gabriel lo mantiene real, super sensionista Bajo presión como un submarinista Esto no es una peli, esto es protagonista Mezclando materia, como una quimita Llegar a tu mente, en mi conquista Ganar o perder, paso de finalista En este rollo, faltan personas Doblan artista, lo hice fino como copa de cristal Tengo miedo como cualquier otro mortal Se mola mentira pero mala verdad Todas las cosas caen por sus propios besos Eran cosas de la edad, paso de besos A sola, en besos expresos Mi soledad, los típanos rotos por ritmo obeso Material por retraso, por hacerlo grueso Siempre pa' adelante, nunca retrocedo Como un proceso, si lo hago porque puedo Tú me insultas, yo pongo en un bemidero La diferencia es que te vas, yo me quedo Tú te locuras, yo lo doy, tú por ello Y es más, yo por ello me juego el cuello Como un astronauta, cerro los ojos Tengo los ojos y solo veo estereos Con mi cor de estereos Tengo los ojos y solo Como un astronauta, cerro los ojos y solo Gracias por ver el video.